Gabriel García Márquez escribió 41 cuentos entre 1947 y 1982, hay de todos los tipos, cortos, largos, llenos de realismo mágico, otros totalmente realistas, unos que ocurren en Macondo, otros que ocurren hasta en Madrid y otros con nombres tan cortos como Tramontana o tan largos como la increíble y triste historia de la cándida Arendira y su abuela desalmada. Pero ¿cuál de todos es el absolutamente mejor cuento que escribió Gabriel García Márquez? Eso es lo que intentaremos averiguar tú y yo durante los próximos dos años y medio. ¡Hey, que más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy es martes, y ustedes saben qué significa eso, hoy es martes de literatura en tres minutos. Y hoy con un video un poco diferente porque les voy a hablar de un proyecto magnífico que tengo, que vamos a hacer juntos y que nos tomará más de dos años hacer. Y digo nosotros porque ustedes también van a participar, les voy a contar cómo después, pero primero pongamos tres minutos en el reloj y comencemos. Hace unos meses, durante plena pandemia, la Fundación Gabo hizo en Twitter esta competencia que nominó el Mundial de Cuentos Gabo. Y el objetivo era que sus seguidores eligieran cuál era el mejor cuento de Gabriel García Márquez. Y cuando yo oí esa competencia y puse mi voto, pensé, ¿por qué no hacer lo mismo en el Estante Literario? Yo he leído algunos cuentos de Gabo, pero me faltan muchísimos, así que esta es una forma excelente de leer absolutamente todos los cuentos escritos por el Nobel colombiano. Entonces me puse manos a la hora y busqué absolutamente todos los cuentos de Gabo que están publicados en una antología de todos los cuentos y que reúnen cuatro libros de cuentos de Gabo. Los Funerales de Mama Grande, publicados en 1962. La Increíble y Triste Historia de la Cándida Eréndira y Sabuela de Salmada, publicada en 1972. Ojos de Perro Azul, publicado en 1974. Y 12 Cuentos Peregrinos, publicado en 1992. Así que los cogí todos y los organicé en este torneo. Pero ustedes dirán, Luis, pero ahí solamente hay 16 cuentos y en total son 41. Pues el asunto es que tocó dividir estos campeonatos en 3. 2 de 16 cuentos y 1 de 8 cuentos. Pero aún quedaría faltando uno y es que ese 1 es el cuento ganador de esa competencia de la Fundación Gabo que va a pasar directamente a las finales de esta batalla, de este campeonato. Y el cuento elegido fue El Rastro de Tu Sangre en la Nieve. Así que ese cuento tendrá la ventaja de llegar directamente a las finalísimas de este campeonato. Así que bueno, así está la cosa. Son 40 cuentos. Los distribuí aleatoriamente en Excel. E hice el esquema que me arrojó este sistema de llaves con distribución aleatoria. Es decir, que los cuentos van a competir entre sí. No importa la época ni el tipo. O hay cuentos más viejos, cuentos más nuevos, cuentos diferentes. Así que será una batalla, una elegancia y muy diversa. De estos 3 torneos saldrán 3 ganadores que competirán en las finalísimas con El Rastro de Tu Sangre en la Nieve, 2 contrados y luego sale la final para definir cuál es el absoluto mejor cuento de Gabo. Ya les voy a mostrar cómo quedaron las llaves del torneo, pero antes déjenme explicarles cómo va a funcionar todo. Y aquí viene la parte de dónde van a tener ustedes participación. Y es que en realidad habrá dos torneos. Uno mío y uno de ustedes. El mío lo decidiré de esta forma. Cada mes, a partir de ahora en febrero, voy a leer dos cuentos. Voy a diseñar cada uno en martes y al final del mes elijo mi favorito y digo por qué me gustó. Pero esa es mi opinión, es un asunto subjetivo y por nada es una decisión definitiva irrevocable. Entonces por eso ustedes también van a participar. Y antes de que yo diga cuál es mi cuento favorito de los dos que compiten, voy a publicar en mi Instagram una encuesta en la que ustedes van a poder elegir y así entonces se creará el otro torneo con resultados quizás diferentes. En total, cada torneo de 16 cuentos tomará alrededor de un año en decidirse mientras leo todos los 16, dos por mes, luego las clasificaciones y así hasta la final. Así que serán como dos años y medio o más contando los dos 16, el de 8 y las finales. Pero qué maravilla. Ustedes se imaginan cómo será la final, qué cuentos llegarán, cómo estará el mundo en ese momento, en dos años y medio. Este proyecto está genial, habrá mucho contenido, así que no se despeguen del canal. Si no están suscritos, hágalo porque esto está buenísimo. Bueno, pero ahora entonces sí les voy a mostrar cómo quedó el primer torneo después de la selección aleatoria y esta es la distribución de llaves definitiva. Empezaremos entonces con el cuento La siesta del martes, publicado en el libro Los funerales de Mama Grande en 1962. Sobre ese cuento les hablaré en dos semanas, o sea en dos martes, el 16 de febrero de 2021. Es un libro que yo tengo, es un cuento que yo tengo en este libro magnífico, Camino a Macondo, que incluye Los funerales de Mama Grande y otras novelas de Cabo. Si quieren conseguir este libro o alguno de los otros de cuento o la antología, les voy a dejar en la descripción esos links para que los compren directamente en la tienda de libros del Estante Literario. Si están en Colombia, se los envío yo con un 5% de descuento. O si no, si no están en Colombia, les dejo los links de Amazon que son asociados, afiliados, y si ustedes compran ahí, pues yo recibo un poco de comisión sin que a ustedes les valga más. Eso es todo por el lectores, creo que nos pasamos de los 3 minutos. ¿Qué importa? Pero es que este video está buenísimo, el torneo va a estar muy bueno. Cuéntenme si ya tienen un cuento que les encanta de Cabo, o si se van a unir a este fantástico evento. Les dejo por acá la lista de reproducción donde van a estar todas esas reseñas de los cuentos. En el futuro vayan al blog y vean la distribución de los cuentos y puedan también descargar la imagen y ver más información. También el botón de suscripción para que nos sigamos viendo en el Estante Literario y disfrutando de la buena lectura. Nos vemos en el próximo video. Chao.